¿Qué tal amigos de Artes 9? Me da mucho gusto estar con ustedes y más gusto estar en esta ocasión con la maestra Gilda Salinas. Ella, bueno, es una literata, tallerista, yo la ubico como una gran tallerista, escritora de obras de teatro, más de 27 montajes, 3 largometrajes, 7 libros y bueno, hoy nos va a hablar de su nuevo libro que se llama ¿Por qué el ayer nunca se queda donde lo dejas? Maestra, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás José Miguel? Muchas gracias por la invitación y un saludo cariñoso a ti y a tu auditor. Gracias, le agradezco mucho. Bueno, usted inicia este libro donde hablamos de remembranzas de la historia, porque además habla hasta de los mayas y todo esto en su libro, con una frase de Conchi de León que dice, amo los recuerdos porque no aspiran a la verdad o a la perfección. ¿Por qué escribir este libro y por qué iniciar con esta frase con este epigráfico? Bueno, Conchi León es una actriz, es también productora teatral y también es dramaturga y ella es tan sencilla como comportarse toda la vida igual. Es excelente actriz y ella acuñó esta frase en un libro que habla sobre teatro, sobre una manera de dar teatro, de enseñar a escribir teatro, para hacer teatro vivencial. Y creo que ese es el secreto de armar un recuerdo. Vamos al recuerdo y no aspiramos a decir una mentira a nosotros, a nosotras, no nos mentimos. A lo mejor al sacarlo, pues sí lo vamos matizando o le subimos o le bajamos, pero hacia nosotras, nosotros no hay necesidad de decir mentiras. Y en este caso, el libro, mi novela que se llama Porque el ayer nunca se queda donde lo dejas, es eso, es las vivencias de la niñez nos van acompañando y saltan cuando les da la gana. Ahí están. También aquí viene el tema de que de repente dicen, bueno, la historia la escriben los vencedores y como usted dice, más o menos de repente le agregamos, le sumamos. Hay gente que obviamente en otra cuestión, incluso mental, podríamos decirlo, pues cambia la historia, ¿no? A su favor o por alguna situación emocional que tiene y la cambian. Pero hay otros que, como dices, los recuerdos siempre van a estar ahí, ¿no? Siempre van a saltarnos. ¿Qué pasa con esto, con este ejercicio que hacemos de recordar lo que nos conviene o como nos conviene o le aumentamos y terminamos por creernos esta parte de nuestras historias? Cuando los recuerdos se quedan en el subconsciente y cuando salen, salen para una o uno, como tienen que salir por una necesidad de sacarlos. Entonces no es para presumir o para demostrarle a alguien cómo debió ser. Yo tengo un hermano, tengo tres medios hermanos y un hermano carnal. Y puedo decir que mi hermano tiene un recuerdo de mi madre y un recuerdo de mi padre que no tiene nada que ver con mi recuerdo de mi mamá y de mi papá. Y de mi media hermana, ella tiene un recuerdo de mi papá que tampoco tiene nada que ver ni con el de mi hermano ni con el mío. Y yo creo que lo mismo con los otros dos medios hermanos. Así que sí creo que cuando al escribir, hacer la literatura es un ejercicio de sinceridad porque sale lo que necesitamos sacar. Entonces es la terapia más barata y más sincera, más efectiva. Sale lo que necesita salir. Y en este caso, esta novela es en una medida, digamos que en un 30% es real. Es una verdad, una vivencia mía. Por eso la protagonista se llama Gilda. Pero no es mi historia en el momento actual. Ah, porque eso le iba a preguntar. Porque si existe una Gilda, por ejemplo, en uno de los últimos capítulos habla precisamente de esto, ¿no? El chip de la memoria, de esto que hemos estado platicando. Y en esa parte, pues sí vendría siendo, de alguna manera, yo pensé que era esta Gilda Salinas la que estaba contando su historia. Pero ¿por qué en el libro de repente encontramos pasajes que tienen que ver con los mayas, con esta estructura social, con este mundo en el año 600 y todo esto? 680. 680, 672. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué? ¿Eso qué tiene que ver con el personaje de Gilda? No, dudo que lo haya vivido, ¿no? Ah, no. ¿Quién sabe? A lo mejor en otra vida. No lo sabemos. Los mayas creían que no, que no, que estábamos en el, no lo llamaban inframundo. Eso es, este, una palabra más, más actual. Más de aquí del centro, ¿no? Sí, más del centro. Exacto. Que de repente es centralista. Sí, pero ellos creían que se bajaba a este inframundo y que años después íbamos a regresar, íbamos a regresar, que íbamos a estar en un lugar que era una ceiba donde no había, no era en realidad del infierno, era un lugar tranquilo para estar ahí. Pero además teníamos la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos y transmitirles ideas, resolver sus dudas, apoyarlos en lo que estuvieran haciendo. Pakal, que fue el rey de Palenque o el señor de Palenque, que en realidad se llamaba la Camjá, tenía como el pendiente de que sus hijos fueran unos buenos gobernantes porque su reino fue muy grande y él fue muy sabio para manejar. Entonces, él creía que podía estar en comunicación con su hijo mayor después de muerto para poderle decir cómo guiar y cómo hacer. Eso fue su pensamiento y la manera en que se construyó esta tumba magnífica, que es la pirámide que vemos ahí en nuestro sitio arqueológico de Palenque, era donde él además sabía cómo iba a poder salir de ahí cuando saliera, pero salía porque le dejaron un hoyito hacia la tumba. Bueno, lo mismo la personaja de la novela, cuando muere, se comunica, se comunica con sus seres amados. Esa es, en realidad es una novela de amor, porque son tres historias de amor en una misma novela. Muy bien. Es todo un entramaje. Bueno, en este caso, este libro, la gente que esté interesada en adquirirlo, ¿cómo lo puede adquirir, maestro? Bueno, está a través de las librerías en Sótano Péndulo, Fondo de Cultura Económica, esa es una vía. También se puede adquirir directamente con el sitio mío, que es el sitio de Trópico de Scorpio, que es la editorial, es www.tropicodescorpio.com. Y lo pueden pedir también a mi sitio personal, que es gildasalinasescritora.com. Así que, bueno, no pueden, en cualquier lado de la República, incluso lo pueden pedir bajo demanda, libros bajo demanda en Sambors y Gandhi. Claro, sí, no hay pretexto. No, no hay pretexto. Para poderlo obtener. Muy bien. Y bueno, en este tenor me gustaría platicar ahora del teatro con Silvia Pascal, recuerdo que hace poco obtuvieron un premio en estas categorías de los teatros en corto, teatros express. Aquí me gustaría que hablábamos un poco de esto, de llevar varias de estas, tanto obras propias, como también el tener que adaptar algunas al teatro, ¿no? Como tal. Y obras además de todos los tipos y de todos los personajes. Por ahí tiene una que me interesaría que me platicara de ella, que se llama Señora Independencia. Pero platíquenme en general de esta labor en el teatro y de esta obra. Muy bien. Bueno, yo ya tengo muchos años haciendo teatro, fui alumna de Hugo Arguelles y también estuve en Casa del Teatro y no solamente escribiendo teatro, sino dirigiendo teatro y llevándolo, montándolo, pues produciéndolo. Es una carrera hermosa, adictiva, tremenda. Silvia Pascal me invitó a que hiciéramos obras de teatro en corto. Hicimos tres temporadas del Último Aliento y lo común de estos personajes fue la muerte inesperada. Hicimos cuatro o doce personajes. Todos salieron, las mujeres salieron de una novela, de un libro de biografías, relatos literarios que tengo, de relatos biográficos que tengo, de mujeres que tuvieron muerte inesperada. Y del Último Aliento, el tres, que fue de hombres, hicimos las historias de cuatro personajes, que luego yo hice el libro en narrativa. Entonces ahí nos vamos mezclando. Ahora, Señora Independencia es, uno de mis personajes muy admirados, es la corregidora. ¿Por qué? Porque no es para nada la mujer que hemos, que nos enseñaron a admirar o a conocer, porque en la escuela aprende uno que la corregidora era una viejita de chonguito, cosa que es la gran mentira. Porque la que está ahí enfrente de la secretaría, era su cuñada, no era ella. Así que ella creo que nunca llegó a esa edad. Murió de una enfermedad en los pulmones. Pero fue una mujer súper, súper adelantada, súper patriota, súper arriesgada. La verdad es que además, bueno, fue víctima de esta postura, dijéramos, machista y además egoísta de su marido, cuando él trabajaba para el gobierno y después de que se descubre el levantamiento, van contra ella y él la entrega, sabiendo que tienen un montón de hijos y el más pequeño tiene como año y medio o dos años y medio, una cosa así. La entrega y la encierran presa en un convento. Y ahí se queda en el convento, pero con calidad de detenida durante años. Y cuando sale, el marido ya está más ciego, porque ya de por sí estaba ciego. Bueno, tiraba a estar muy ciego. Después ya estaba mucho más ciego. Y viene a retomar un matrimonio y a ver qué pasó con sus hijos cuando ya los hijos grandes son adultos. Incluso uno es militar. Entonces, creo que la historia de la corregidora, por ejemplo, nos dijeron que le tocó al señor para que le fuera a avisar a Allende que corría en peligro. Al que le avisó vivía abajo, así que no creo que le haya tocado en el suelo, así, le tocó con patadas. Claro. Con otra manera de avisarle para que subiera, porque él vigilaba la cárcel que estaba abajo de donde ellos vivían. Y claro que se tardó en llegar, además, porque en la noche, ¿cómo caminaban los caballos? ¿Cómo correr con un caballo? Aunque Querétaro y San Miguel de Allende estuvieran muy cerca. Para colmo, ni siquiera estaba Allende en San Miguel de Allende. Estaba más adelantito en una iglesia con el cura Hidalgo, en Dolores. Así es. Maestra, pero precisamente no es un poco, fíjese, es un poco de lo que quiero platicar, tantos temas. Usted me podría pasar toda la noche hablando, pero precisamente de esto de la historia que habíamos hablado hace rato, de cómo la redimensiona o cómo la valora o la ve la gente, precisamente nuestra historia está hecha, dicen por ahí o decimos, de héroes de bronce, ¿no? Y bueno, estas anécdotas de alguna manera sí han servido en su momento para entender y comprender la historia. Obviamente, como usted, era imposible el que pudiera llamar. Por ahí se ha dicho, incluso hay una obra de teatro, precisamente, que se llama Josefa, en la que se habla que estaba encerrada en un tapanco y por eso pudo perfectamente, pues bueno, perfectamente tocar con los tacones, ¿no? Como cuenta la leyenda para avisarle a Ignacio Pérez, el correo de la independencia también. Otro de los personajes, así como hay grandes personajes, grandes mujeres olvidadas, también de repente hay personajes que pasan inadvertidos y uno de ellos es Ignacio Pérez, otro de ellos es el Pipi, la del cual ni siquiera sabemos su nombre, y así podríamos decir. Pero son estos héroes de bronce o estos personajes los que van haciendo la historia. Entonces, ¿no es parte de estos recuerdos de cómo? Usted en su novela habla de Gilda, habla de un personaje ficticio y de la historia personal, pero en general, ¿no hablamos también de que la historia se va construyendo de esta manera, con estos pedazos, y a veces con estas ficciones, microficciones dentro de la historia para que sea más comprensible la misma? No, yo creo que la historia nos la han vendido creando héroes en general hacia los hombres. El papel de las mujeres ha sido como acompañante, pero nunca como protagónicos. Y en este caso, sí, la corregidora era una protagónica. En el caso de la narrativa novela, ahí sí yo tengo la licencia literaria de escribir, en cuanto a la historia de las personajes femeninas, lo que yo quiera, porque es una historia ficticia, es ficción. La historia epacal es un, hice una cantidad de estudios para poder armar la historia epacal. Esa está, digamos que el 90% apegada a la verdad. Ahí sí, cualquier antropólogo, arqueólogo que quiera, lo podemos debatir, y si hay algo que está mal, en cualquier momento lo puedo arreglar. Eso no es problema. Pero aquí, a mí me gusta la historia. Por eso he hecho biografías de tantos personajes. Cuando es un relato biográfico, sí hay ciertas licencias, pero siempre hay una interpretación del personaje, porque ya no está aquí cerca, ni dejó por escrito. Y en este caso, por ejemplo, la biografía de Isadora Duncan, que es una de las que pusimos con Silvia, yo tomé mucha información de lo que ella misma dejó escrita en los libros. Y claro que se ensalzaba, pero no fue lo único que leí. Sí, no fue el único espacio donde saqué información. Al final de su vida, ella ya era una mujer fracasada. Fracasada porque no supo capitalizar la fortuna cuando la tuvo, no solo la económica, el éxito, el tener un espacio en Grecia, en donde enseñar a las niñas danza. Era como un sueño, un sueño. Y lo hizo porque económicamente lo pudo hacer. ¿Qué pasó? Que una de sus isadorables, que así les llamaba, coqueteó con uno de sus maestros que además era su galán. Y todo se viene abajo. ¿Por qué? Porque ella era una mujer de 40 años y la muchachita tendría 17 o 18, ¿no? Entonces, es algo, pues, difícil de aceptar. Creo que todas las mujeres hemos vivido situaciones muy complejas y que a mí me interesa mostrarlas tal como fueron, tal como vivieron. Y claro que no con un tratamiento literario, porque yo no, por ejemplo, a las Bronte, las hermanas Bronte. Eran tres que escribían. De esas, la que más admiro es a la de Cumbres Borrascosas. A ella le pongo a escribir una carta. Esa es mi licencia literaria. Tomo la información que tengo para armar la carta, pero no es cierto que ella la escribió. Entonces, ahí está el permiso que yo me doy como autora para poder mostrarle al lector o a la lectora la historia de Emily Bronte y su familia y su situación, que además es bastante trágica. Pero si yo no hago este granito de arena en el mundo de la información para rescatar a las mujeres valiosas, yo me pregunto si alguien más la va a hacer. Claro, ¿no? Y precisamente eso me lleva al siguiente punto. Digo, ahorita vamos a retomar un poco. Aquí hablábamos más bien de la ficción y retomando un poco lo de su libro. Pero eso me lleva al siguiente punto. Usted hizo un estudio en el que dice, como dice usted, seguramente con datos fidedignos, que solo del 100% de la literatura, sobre todo en novela o en ficción, el 88% son varones y solo el 12% son mujeres. Y bueno, me gustaría que nos platicara de ese estudio y de una vez dar paso, ahorita que habla de mujeres valiosas, hablar de dos figuras. Una que acaba de fallecer en este año, que es Amparo Dávila, y la otra, una que usted rescata en uno de sus primeros libros, recuerdo, ni más ni menos que la poetisa Alay de Fopa, que usted la rescata en un libro que ya tiene ya casi 20 años. Pero me gustaría que habláramos en general de esto, del papel de la mujer en la literatura y de estas dos en particular. Claro que sí. Bueno, Amparo Dávila fue una pionera. En realidad, ella nunca se hizo, a pesar de que ella era una mujer grande, porque era más, hoy creo que me cayó una araña o algo así. Bueno, a pesar de que ella era una mujer grande, seguía siendo una mujer feliz de vivir y capaz de crear historias. Entonces, el huésped es el cuento más famoso y si lo leemos en la actualidad, sigue estando vigente. O sea, que ella en realidad, para la edad que tenía, yo creo que estaba muy cerquita de los 100, o ella tenía 100 y poquitos. No tengo a la mano su edad, pero estoy segura de que estaba muy cerquita de los 100. Y a esa edad, o sea, estamos pensando que este cuento lo había escrito, no sé, cuando tenía 25. Y sin embargo, es vigente. Lo leemos y parece actual. Parece más actual que alguno de los cuentos de Carlos Fuentes. ¿Por qué? No lo sé. No sé esta magia con la que ella construía y que antes de que se llamara Realismo Mágico, ya lo usaban. Entonces, mis respetos para ella, de verdad. Hace casi 90 años nos dejó Amparo Dávila. Y bueno, en el caso de Aleida Fopa, que usted rescata, digo, es una persona que todavía es un poco más conocida por varios de nosotros, pero realmente también no tiene el impacto mediático que un Carlos Fuentes, que un Juan José Arreola, de quien hablaremos más tarde. ¿Cómo surge la idea de rescatar a esta poetisa barcelonesa, obviamente inmigrante como tantos, de una guerra terrible como fue la Guerra Civil Española, y que bueno, participó en toda Latinoamérica, muere en Guatemala? Sí, no participó en toda América Latina. Ella nace en Barcelona de pura casualidad. Sale sus papás de Guatemala. Su papá era argentino, su mamá guatemalteca, de uno de los oligarcas guatemaltecos. Se van a vivir a España, donde el papá era periodista, Tito Livio Fopa. Y ahí a lo mejor consiguió algo de trabajo, pero después consiguió trabajo en Italia. Y sabemos bien que los argentinos y los italianos son como una misma raza, por alguna razón, no sé por qué. Es muy probable que a lo mejor tenía familia de dos o tres generaciones allá. Y ahí es en donde crece Alaide y empieza a escribir. Y ahí estudia Historia del Arte, llega a la universidad, pero ahí les toma la Segunda Guerra Mundial. Y su mamá dijo, yo ya no quiero estar aquí, vámonos a España, porque aquí está muy peligroso. Y en efecto, pues era cuando el tiempo en Italia, que además, desgraciadamente, fue uno de los países más afectados, porque eran de los perdedores. Y su mamá decide que se van a vivir a España, donde tenían familia. Y se ponen ahí a vivir. Ella, bueno, es en donde le editan el primer libro de poesía. Pero ella decide que no quiere estar ahí ya, que está bien, que está suave, pero que ya quiere regresar a Guatemala. Ella se sentía un poco guatemalteca por su madre. Y regresa a una Guatemala en pleno movimiento social, en una revolución, en donde los socialistas, o los de izquierda, llegan al poder. Y ahí es en donde se hace a la IDE, se hace una mujer que da clase, que escribe, que hace un libro de poesía, de cantos largos, que se llama La Sinventura, que es excelente. Me encanta. Es el libro que más me gusta de él. Después, su marido revienta la CIA, y Estados Unidos revienta el gobierno guatemalteco. Y el marido sale huyendo, este Julio Sol, de Alfonso Solorzan. Y se viene a México. ¿Y qué hace? Pasan dos años, pues ya tenían cuatro hijos, y el aire siente que sus hijos necesitan un papá. Viene a México, y decide venir a buscar al marido, precisamente para ver si pueden retomar el matrimonio. Volver a vivir juntos, y establecerse. Y lo vuelven a hacer. Entonces, llega la IDE a buscar trabajo en la UNAM. Hablaba perfectamente italiano, así que daba cátedra de italiano. Hizo un programa para dar clases de italiano, cosa que no había en México. Se hace una buena relación con las mujeres que daban cursos de italiano, con la sociedad italiana en México. y ahí mismo en la universidad conoce a Margarita Flores y forman la revista FEM. Y entonces entra el feminismo de lleno. Y hacen unos movimientos tremendamente importantes, donde por fin empiezan a abrirle la mentalidad a la gente. Pero sus hijos, acostumbrados a ir y venir de Guatemala, deciden abrazar la causa guatemalteca. Ella tenía cuatro hijos, no, cinco hijos, cinco como los dedos de su mano. Y tres se van a Guatemala, a la guerrilla, y dos se quedan aquí. Una porque ella es casada y tiene hijos, y el otro porque no está muy metido en eso. Entonces ella un poco empieza a ver la lucha social, la lucha que había abrazado tanto tiempo a su marido, como algo que también está con ella, y que corre por sus venas. En 1980 va a visitar a su mamá, que vive en Guatemala, y el ejército guatemalteco la secuestra. Y nunca más se supo de ella. Bueno, sí se supo, pero hasta años después. Pero ¿se supo? ¿En realidad se supo? No hay manera. ¿Quién sabe? Entiendo, entiendo. Es apasionante todo esto, rescatar estas actividades de las mujeres. Maestra, para ir concluyendo, me gustaría esta entrevista para Artes 9, ir cerrando con alguna reflexión en torno a este rescate que hace usted, como le decíamos, de las figuras femeninas. El rescate tiene, como le digo, podríamos hablar horas y horas. De repente me viene también a la mente Nelly Campovello, me viene en Agüí Olín, otras mujeres destacadas que usted ha llevado al teatro, a los libros. Por ahí tiene un libro, que si nos da tiempo hablamos rapidísimo de él, que se llama Del destete al desempanse, que es otra forma de abordar a la mujer en un encuentro de diversidad, ¿no? Entonces, vamos a cerrar con alguna de estas ideas centrales. Gracias. Cómo no. Muy bien. Del destete al desempanse es una, son relatos que forman un todo, porque es las vivencias en la década de 1970, en todos los bares, discos y antros gays y lésbicos. De una mujer que se la pasa buscando el amor en medio de la música y en medio de irse tropezando y levantando y regándola y rehaciéndose hasta que encuentra el amor de su vida. Pero esto está abordado con amor y con humor, las dos cosas. Nunca se denigra ningún personaje y hay dos eventos muy sacudidores a la mitad del libro, que los, uno es una violación y lo otro es la muerte de una persona. Y todo lo demás es en realidad una fiesta, es divertido, es un libro muy divertido, son aventuras que en las que mi idea con este libro es que la gente que no sea ni lesbiana ni gay vea que la vida de los heterosexuales es la misma que la de los homosexuales. Es eso. Así es. Muchísimas gracias para esta entrevista de Artes 9. También nos quedamos pendientes que también viscan el canal de YouTube de Gilda Salinas, donde da consejos de cómo precisamente empezar en el mundo de la literatura, en las letras. Y bueno, pues el libro, como decíamos, el libro está ya disponible. El de por qué el ayer nunca, nunca se queda donde lo dejamos. Está disponible ya en el sótano y en todas las librerías de prestigio. Amigos, gracias a todos. No se vayan a ningún lado con más contenido con nuestro blog y videoblog. Les agradezco mucho y maestras Salinas, muchas gracias. Al contrario, José Miguel, un gusto haber conversado contigo. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.